Durante la ciudad de Montería puedo decirles que las personas que pertenecen a estratos bajos hoy en día no tienen acceso a viviendas amigables. Por tanto, y teniendo en cuenta esta problemática, lo que queremos es definir o ayudar a esas personas a que tengan acceso a una vivienda digna. Para esto vamos a construir dos tipos de viviendas. Tipo uno, que será dirigida a estratos vulnerables, y tipo dos, que serán dirigidas a personas que tienen capacidad de pago. Todo esto teniendo en cuenta que Montería es una de las ciudades sostenibles a nivel mundial, pero además de eso que la brecha entre ricos y pobres cada día aumenta más. ¿Por qué nuestro portafolio es innovador? Porque aunque en países como México se están construyendo viviendas amigables, en Montería todavía no se ha construido la primera. Y además de eso nosotros lo estamos innovando porque estamos dirigiendolo a estratos bajos. Con esto buscamos impactar 10.000 personas para construir 10.000 viviendas.